Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Iniciamos una emisión más hoy, sábado 28 de octubre, en Voces del Senado, a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. El día de hoy nos acompaña en la mesa de trabajo Geraldine Ávila y Diana Morales. Chicas, muy buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días, Gerald. Claro que sí. Un sábado más aquí, en Voces del Senado. Hola, Alex. Hola, Diana. Y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y para nuestros oyentes de la Jagua de Ibirico. Un saludo muy especial. Y empezamos con este programa. Bueno, y con este primer café de la mañana, ¿qué les parece, Geraldine? Diana, si empezamos con los temas de hoy, en Voces del Senado, Geraldine. Bueno, claro que sí. Vamos a empezar con la situación que se vivirá mañana por la jornada electoral territorial que vivirá el país. También les cuento que los senadores de la Comisión Quinta hablan de los animales y la situación con el precio de los combustibles. Bueno, y sobre esto primero que nos menciona Geraldine, mañana es la jornada electoral. Chicas, ¿ustedes van a votar? Claro que sí. Hay que ejercer nuestro derecho al voto. Pues así como ustedes, los senadores también envían no solamente su mensaje a los oyentes invitándolos a votar, sino también van a hablar un poco de lo que son la situación que se vive en materia electoral para las mujeres, la situación de violencia electoral que se vive en algunas regiones del país, pero sobre todo las garantías que se le van a entregar a los ciudadanos. Bueno, la senadora Imelda Daza del Partido Comunes nos contó la importancia que tienen las mujeres en estos comicios del 29 de octubre. Entonces vamos a escuchar la entrevista que hizo nuestro compañero Alexander Ariza. Nos encontramos a esta hora de la mañana con la senadora del Partido Comunes, la senadora Imelda Dazacote. Senadora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Aquí en Valledupar mucha actividad frente a las elecciones del domingo. Mucho proselitismo disimulado porque ya no estamos en semana de eventos. Pero sí hay una actividad intensa electoral. Senadora, usted es una senadora que se caracteriza por defender las causas sociales y sobre todo rescatar la importancia que tiene la mujer. ¿Cuál es la importancia que tiene la mujer en el voto, en ejercer el derecho al voto en estas elecciones? Un poco vanidosa me atrevo a afirmar que la importancia de las mujeres en la política y en los procesos electorales es definitiva. Somos los electores más importantes porque somos mayoría. Las mujeres representamos el 51.2% de la población colombiana en todas las edades, pero es igual en la edad de votar, es decir, desde la mayoría de edad. Somos mayorías. Nosotros podríamos definirlo todo porque aprovechando esa condición de mayoría, el voto de nosotras es muy importante. Hay mucho derecho todavía por rescatar de parte de las mujeres y deberíamos votar masivamente para elegir masivamente mujeres. La corrupción se empieza a resolver cuando las mujeres, administradores de la economía hogareña, sabemos manejar mucho mejor. Senadora, hay un tema justamente que usted menciona y es esta participación, esta preponderancia que tienen las mujeres, pero se sigue gestando la violencia política contra la mujer justamente en el departamento también del Cesar. Lo decía el senador Didier Lobo hace unos días. ¿Qué decir al respecto? Precisamente porque no se respetan nuestros derechos, porque el feminicidio sigue a la orden del día y la impunidad lo cubre todo. Por eso mismo es urgente nuestra participación en la política para tener voz y voto deliberativo, participativo, para reclamar el derecho al castigo que tienen los feminicidas, para exigir protección a las mujeres que están en peligro de ser víctimas de la violencia. En fin, para exhibir ante la sociedad los derechos que tenemos y evitar la represión, la violencia y todo lo que nos afecta y viola los derechos de las mujeres. Es participando, es siendo activas en la sociedad, en todos los niveles, en todos los órdenes, como vamos a lograr el respeto total a la vida, a la honra y a la dignidad de las mujeres. Senadora Imelda, pues muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en Voces del Senado. Con mucho gusto y buen día para todos. Están escuchando Voces del Senado. Gracias a la senadora Imelda Alza por estar con nosotros en Voces del Senado y Diana. También queremos medir el pulso de cómo se siente todo el tema de las elecciones en territorio. ¿Qué nos tienes? Claro que sí, Gerard. Bueno, estuvimos hablando con el delegado departamental del Cesar, quien nos habla de las garantías electorales en la región, pero que sea Natali Sánchez que nos cuente. Adelante, Natali. Nos encontramos con el delegado departamental del Departamento del Cesar, Tirso Cabello, quien nos va a informar cómo avanza todo este proceso electoral en la ciudad de Valledupar y en el Departamento del Cesar. Doctor Tirso, cuéntenos, por favor, cuáles son esas garantías que ustedes están ofreciendo tanto a los candidatos como a todos los ciudadanos. Bueno, un placer saludarlos. Primero que todo, un debido proceso electoral cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en el calendario. No hemos pretermitido ningún momento procesal, inscripciones de ciudadanos hasta el 29 de agosto, las inscripciones de los candidatos, de los grupos significativos con la posibilidad de la información oportuna, el sorteo de jurados y la capacitación de los mismos que se ha surtido de una manera masiva, llegando a no solo los establecimientos en todo el departamento, los auditorios dispuestos para ello, sino hasta trasladándonos a algunas empresas que fueron incluidos varios de sus funcionarios como jurados de votación. El dispositivo, la logística está dispuesta en todo el departamento. Los puestos de votación, todo funcionarán. Los kits electorales están prestos a llegar y que cada una de las mesas de votación este 29 de octubre, este próximo domingo, desde las 8 de la mañana puedan acercarse los electores y elegir el candidato de su predilección. Tendremos cinco municipios con biometría, biometría en mesa, abarcando, haciendo un despliegue que no hemos hecho en otras oportunidades. Hay que decirle a la ciudadanía. ¿Cuáles son esos cinco municipios que van a implementar todo el tema de la biometría? Y en estos momentos, en el departamento del Cesar, ¿cuántos son en promedio los puestos de votación? Tendremos biometría en Valledupar, Las Aguas de Ibirico, La Paz, Manaure, Pueblo Bello y Agustín Codazzi. Solamente en las cabeceras municipales, por logística, por conectividad, en algunos puestos de corregimiento, se dificulta y las garantías no serían cumpliendo lo pretendido. Sin embargo, en las actas de instalación habrá un espacio para la huella del elector, lo que nos permitirá tener la certeza de que el elector que se acerca a la mesa con su cédula de ciudadanía, en cualquiera de los formatos, la cédula digital o la amarilla con hologramas, tendrá la posibilidad de matar ese mito, y digo matar, de desterrar de nuestro imaginario colectivo, el mito de la suplantación. Tendremos 298 puestos de votación desplegados en los corregimientos y en las cabeceras municipales de los 25 municipios del departamento. Nuestra división política electoral tiene nueve puestos nuevos, garantizando en el sector rural dos puestos en Valledupar de comunidades indígenas. Estamos con todo dispuesto. La registraduría tiene más de un año de estar organizando este proceso eleccionario, un trabajo denodado, ingente del equipo, que debe redundar en una buena logística y organización y dirección del proceso. Bueno, doctor Tirso, muchísimas gracias. Por último, un saludo a todos los oyentes de Voces del Senado y de Radio Nacional de Colombia, por favor. Un abrazo fraterno a todos y una invitación especial para salir a elegir. Tienes en tus manos la posibilidad de escoger, de decidir quién regirá los destinos de tu territorio, de tu municipio, de tu departamento. Y esto es trascendental no solo para ti, sino para las generaciones que vienen. Es un derecho no solo tuyo, sino un derecho de segunda, de tercera generación, que se redundará en el buen vivir de los colombianos. Voces del Senado, Nathalie Sánchez-Gual. Gracias, Nathalie, por tu reporte. Pero también el senador de Cambio Radical, Didier Globo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para exigir garantías en estas elecciones territoriales. Un saludo para todos los colombianos. Desde el Congreso de la República, le saluda su senador, Didier Globo. Hoy quiero invitarlos a que este 29 de octubre salgamos de manera masiva a ejercer el derecho de la democracia, a votar por nuestros candidatos de nuestras preferencias. Le hemos exigido al Gobierno Nacional garantías para este debate en materia de seguridad, en materia de transparencia. Ejercamos nuestra democracia este 29 de octubre, votando de manera responsable y votando de manera masiva. Continuamos en Voces del Senado, hoy sábado 28 de octubre, en esta primera parte, que es un especial sobre las garantías electorales de cara a los comicios territoriales que tendrán lugar el día de mañana en el territorio nacional. Diana, tenemos otro invitado. ¿De quién se trata? Claro que sí. Estuvimos hablando con Mauricio Vela, quien es el coordinador de la Misión de Observación Electoral, quien nos cuenta sobre la situación electoral en el país. Pero, Alexander, adelante. Nos encontramos con el coordinador del Observatorio de la MOE, el doctor Mauricio Vela. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, mire, la pregunta realmente que nosotros hacemos de cara a las elecciones del 29 de octubre es ¿cuál es la situación electoral en la que se encuentra el país? Bueno, digamos, nosotros pues venimos haciendo como el seguimiento a todo el proceso electoral y digamos hay distintos temas que nosotros pues venimos como llamando la atención particularmente pues es los temas de, para los mapas de riesgo de temas de violencia y temas de indicativos de fraude electoral. Además hay otros temas pues que también pues desde la MOE hemos venido enfatizando que es todos los temas de transparencia en todos los procesos de contratación y en los temas de las tecnologías que han sido implementadas para estas elecciones. Entonces digamos como que nosotros venimos enfatizando con esos temas y entre otros temas pues digamos que cada vez a medida que avanza el proceso pues van cambiando los aspectos que llamamos la atención. Por ejemplo, ahorita venimos llamando mucho la atención sobre el tema de las acreditaciones de testigos electorales pues que realmente pues esperamos que eso no conlleve ninguna complicación y que todos los partidos políticos puedan acreditar los testigos que consideren necesarios. ¿Cómo funciona este tema de los testigos electorales? ¿Cómo es la dinámica en este caso con ellos? Los partidos políticos pueden posturar a los testigos electorales que quieran lo importante es que sí deben tener una acreditación que esa acreditación precisamente se la da la registraduría. Entonces para ello pues la registraduría pone a disposición una plataforma donde los partidos pueden registrar allí sus testigos y pues idealmente pues a través de esa plataforma pues les sale la acreditación y simplemente cada partido imprime y no tendría ningún problema. Sin embargo, los partidos políticos han comentado una serie de dificultades en particular para poder acreditarlos, dificultades técnicas en particular sobre la plataforma entonces por lo tanto esto es la alerta que vienen haciendo los partidos políticos y por eso nosotros le decimos a la registraduría pues que es necesario pues darle una prioridad a este tema porque pues los testigos electorales pues cumplen una función de veeduría muy importante para los partidos políticos y pues claramente pues generan una mayor confianza en todo el proceso electoral. En los medios de comunicación se ha hablado últimamente de la violencia electoral hay casos en los que digamos se han visto candidatos llámese alcaldías, llámese gobernación, asambleas que su vida se ha visto en peligro ¿Qué decir al respecto desde la MOE? ¿Cómo ustedes ven esta situación? Pues digamos acá nosotros le hacemos seguimiento a todo lo que tiene que ver con violencia contra liderazgos en el país y entre esos liderazgos pues están los políticos y entre los políticos pues están las candidaturas. Entonces a corte del 29 de septiembre teníamos en total registrados un total de 176 hechos de violencia contra personas candidatas de los cuales pues 28 fueron hechos de asesinatos y atentados y atentados exactos. Entonces digamos pues eso siempre y sí claramente pues hay un incremento respecto a elecciones pasadas por ejemplo en 2019 tenemos un incremento del 104% del total de hechos y en los hechos delatales del 75%. Entonces digamos claramente pues este es un tema que ha sido recurrente durante todo el calendario electoral digamos acá es donde se necesitaba pues precisamente una atención muy particular para que ojalá pues digamos el día de las elecciones pues no haya ojalá ningún tipo de violencia política contra las distintas personas que se postularon a los cargos. Las mujeres, porque ya hablamos en general pero qué decir de la violencia en este caso contra las mujeres en estos comicios. Bueno de los 179 hechos que yo mencionaba 52 de los hechos, es decir casi el 30% han sido agresiones contra candidatas mujeres. Digamos lo que hemos venido registrando nosotros desde hace mucho tiempo es ese incremento en particular contra la violencia contra la mujer en política y en particular digamos contra no solo lideresas políticas sino también lideresas sociales pues el incremento de la violencia pues viene muy alto y eso tiene que ver también en parte porque más mujeres cada vez hacen parte de estos ejercicios de defender derechos políticos y defender causas sociales. Entonces digamos pues esto sí ha venido lamentablemente acompañado de un incremento de la violencia contra la mujer. Ok doctor, pues muchísimas gracias por participar a esta hora con nosotros acá en Voces del Senado. Muchísimas gracias por la invitación. Y luego de escuchar al coordinador de la MOE vamos con otro tema vamos a hablar acerca de animales acerca de sus derechos y para esto ¿qué tenemos Diana? Claro que sí Gerard estamos hablando de la senadora Andrea Padilla del Partido Verde quien nos estuvo hablando sobre el referendo por los animales y cómo avanza esta iniciativa de la senadora Andrea Padilla. Pues imparable, está difícil el periodo electoral ha sido realmente un obstáculo ahí la gente tiene mucha resistencia en general digamos a firmar y como a esta clase de abordajes en la calle pero seguimos recogiendo no solamente en Bogotá sino en todo el país hay grupos de activistas gente de fundaciones pero también personas que no han participado activamente nunca en la causa pero se sienten tocadas por esta reivindicación y están recogiendo hemos tenido además espaldarazos muy valiosos públicos de por ejemplo la CARDER la Corporación Autónoma Regional de Risaralda de la Gobernación de Antioquia de la Alcaldía de Bogotá de la Alcaldía de Popayán que nos entregó ocho mil firmas la semana pasada entonces seguimos en esa tarea participando en ferias pero no hemos podido todavía tener un estimado de cuántas firmas hemos recogido hasta el momento en Bogotá llevamos unas setecientos mil puede ser un poco más un poco menos pero todavía la gente no nos ha hecho llegar las firmas que han recogido en sus ciudades municipios ¿cuál es la fecha límite senadora? bueno sobre eso en principio la fecha límite es el diecinueve de noviembre pero ya radicamos la semana pasada a la registraduría una solicitud de prórroga que nos daría tres meses más es decir hasta el diecinueve de febrero que es una prórroga de una sola vez es decir no podríamos hacer una nueva solicitud así que si nos aceptan esta solicitud de prórroga tendríamos tres meses adicionales ¿y en dónde? ¿para ahí dónde los podemos encontrar? bueno en la página web hemos centralizado toda la información referendoporlosanimales.com y ahí está en cómo firmar en Ponte en Acción está la información en cada municipio de dónde pueden ir a firmar o dónde pueden dejar las planillas que ya han recogido hay mucha gente que no tiene cómo pagar pues un correo postal un envío por correo postal entonces puede ir a dejar las planillas ya diligenciadas en algún punto en su municipio otras personas que nos puedan enviar a Bogotá ahí está también la dirección de correo postal de Bogotá pero en prácticamente todas las ciudades del país tenemos puntos de acopio si bien se busca la protección de los animales la senadora también nos contó cuáles otros alcances tendría este referendo bueno el referendo lo que busca es eliminar el artículo que hoy permite que los animales sean cortados mutilados quemados asesinados en espectáculos de entretenimiento cultural estamos hablando de corridas de toros corralejas peleas de gallos por mencionar los que la gente tal vez tiene más como en su recordación son ocho espectáculos en total los que hoy permite la legislación entonces con la digamos derogación de este artículo que es lo que busca el referendo lo que haríamos es eliminar esa crueldad en los espectáculos para finalizar esta entrevista con la senadora Andrea Padilla ella también nos habla de cuáles serán los proyectos que tendrán discusión al interior de la comisión quinta escuchemos bueno tenemos en este momento radicados en trámite más o menos 12 proyectos de ley de protección animal exclusivamente pero en la comisión quinta de senado tenemos dos que están en espera de ser agendados ya tienen ponencia positiva que son el proyecto de ley que busca reglamentar todos los los servicios para animales de compañía guarderías pet shop grooming hoteles en fin que es un universo creciente es el cuarto sector económicamente más creciente en Colombia y sin embargo está desregulado entonces lo que estamos buscando es empezar a darle reglamentación a este universo de servicios y el segundo es el que crearía los centros regionales de bienestar animal esa es una figura muy importante porque hoy la ley lo que dice es que cada municipio debe tener un centro de bienestar animal lo que no solamente es imposible sino peligroso porque sería el camino para elefantes blancos entonces lo que estamos planteando en ese proyecto de ley es que las gobernaciones con sus municipios se puedan organizar para adecuar o construir cinco o seis centros regionales de bienestar animal que le den cobertura a todos los municipios sin generar digamos esa carga tan onerosa para cada uno de los municipios y ya teniendo los centros de bienestar animal podemos activar la ley contra el maltrato animal Al aire Voces del Senado Volvemos a Voces del Senado con más noticias de la actividad legislativa y este es un tema que yo creo que nos preocupa a todos la gasolina Así es el alza en la gasolina ha afectado el bolsillo a los colombianos Claro que sí Geraldine ya que esto ha incrementado mucho más el costo de tener pues carro y pues no es igual como lo manejamos Y la movilidad También Bueno y hablemos con un transportador quien nos contó su situación acerca de este tema Vamos con Natali Bueno y para Voces del Senado nos encontramos hoy en esta emisión por supuesto con respecto a un tema que afecta a todos los colombianos que es el alza del combustible de la gasolina específicamente Nos encontramos en este momento con el señor Aldemar Arroyo Señor Aldemar cuéntenos por favor a qué cooperativa pertenece usted A la cooperativa Transmanabre ¿Cómo considera que el alza de los precios en el combustible está afectando a todas las personas que trabajan o que se dedican a esta profesión? Bueno el alza todos los meses nos ha llevado a muchos compañeros a renunciar más que todo los que no somos dueños de carros porque no hemos aguantado ya uno llega con la mitad del sustento que llegaba anteriormente y cada día es más 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 costoso y es una gasolina que aparte de ser costosa vemos que rinde menos entonces estamos decidiendo mucho compañeros o parar los carros o retirarnos de este arte de transporte porque no tenemos cómo sustentar la familia Así es Gerald pero también estuvimos hablando con el senador Andrés Guerra del partido Centro Democrático quien se refirió al alza de los combustibles y también al incremento que va a tener el ACPM para el año 2024 Nos encontramos con el senador Andrés Guerra senador muy buenos días buenos días un abrazo grande para ti Alexander senador el otro año va a haber un alza en el ACPM va a afectar a la sociedad ¿Qué va a pasar al respecto? Gravísimo Este gobierno cuando llegó el 7 de agosto del 2022 afirmó que no tenía por qué subir ni aumentar la gasolina corriente como lo está haciendo este año recuerde que el gobierno Duque terminó en 9.200 pesos y este año va a terminar casi en los 16 17.000 pesos eso se llama un aumento de casi 7.500 pesos en el galón de la gasolina corriente pero lo más grave es que prácticamente el transporte público del país se mueve sobre el ACPM y ya el ministro de Hacienda anunció que a partir del mes de enero inicia el aumento en el ACPM ¿Eso qué genera? La inflación se va a disparar nuevamente los alimentos van a ser más costosos la movilidad y el país que esperaba el cambio no lo va a encontrar porque totalmente diferente a lo que se planteaba Senador usted menciona algo que es muy grave que es no solamente la inflación sino también que va a haber un alza en temas como los alimentos la canasta familiar del país hoy está en el 11% la canasta familiar está más alta que el promedio de la inflación del país se esperaba que para este momento ya estuviera en el 6 o el 7% no han podido bajar de dos dígitos está en el 11% y con el ACPM téngalo por seguro y no es que necesitamos saber o conocer del presente o del futuro pero inmediatamente la inflación se dispara con el alza porque es el ACPM el combustible que le da movilidad la posibilidad de que el país tenga en sus mayoristas en sus minoristas en los supermercados en los graneros en las tiendas los productos ¿Habría que citar al ministro desde el Congreso para mediar hacer algo al respecto o cuál es ese mensaje? El mensaje es muy triste porque el mensaje del gobierno es ideológico es de una izquierda descarada todas sus reformas van sobre la ideología y no tienen por lo menos el péndulo y el equilibrio para entender qué se puede estudiar qué se puede analizar un gobierno que no ha sido capaz ni del acuerdo nacional cuando el Palacio de Nariño está a 150 metros del Congreso y habla de la paz total es totalmente desalentador el gobierno de Gustavo Petro síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia en Twitter Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco y así llegamos al final de esta emisión de Voces del Senado agradecemos a todos por su sintonía claro que sí y también para recordarles que nos escuchen a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia bajo la dirección de Robinson Castillo Charris jefe de la oficina de información y prensa el trabajo periodístico de Geraldine Ávila Diana Morales Natalie Sánchez Wall y quien les habla Alexander Arisa los esperamos mañana con más de resumen legislativo aquí en Voces del Senado feliz sábado para todos y para todas para todas Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Iván Name Vázquez Primera Vicepresidenta María José Pizarro Segundo Vicepresidente Didier Lobo Chinchilla el Secretario General Gregorio Eljax Pacheco y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carraín Adiós